¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a esta pequeña review de los SteelSeries Age Wireless. Prometí que le iba a hacer después del unboxing, ya llevo usándolos casi tres semanas, así que puedo ver una review concreta con la experiencia que tuve con estos headsets. Así que bueno, vamos a empezar primero que todo el sonido no es 7.1 real, lo puede tener, así es, por la entrada, si no me equivoco, ¿cómo se llama esta entrada? Ahora no me acuerdo, ahí está, la entrada óptica, que es una entrada para sonido profesional, pero no todas las placas de audio tienen esa entrada, en mi caso no tengo esa entrada en mi mother, porque mi placa de audio es integrada. Usando ese cable y ese método tendríamos el sonido 7.1 real, lo que se puede hacer es mediante la consola emular sonido Dolby Digital, que es un sonido envolvente, pero no usa las siete bocinas del auricular, eso es un dato interesante si se quieren comprar estos auriculares, la verdad que si no tiene placa de audio no lo van a poder disfrutar al máximo. Otra cosa, no lo pude probar en PlayStation, Xbox y televisión, porque no tengo ni PlayStation ni Xbox y la televisión mío no tiene entrada para estos auriculares, si menos no es un Smart TV o esas cosas, así que solamente tuve el lujo de probarlas en PC. Al principio me costó bastante configurar todo el tema de los cables, porque no sabía cuál configurar, luego enchufé solamente el USB y me funcionó bastante bien. Después le di que era recomendar usar la toma de energía, además del USB, así que usando esas dos cosas, está conectada la energía y conectada al USB. Así cuando está apagada la PC también sigue cargando la batería y es una potencia más grande. En cuanto a la batería tiene una duración bastante alta, por así decirlo, yo cada vez que no lo uso lo apago, así que no puedo decirles cuánto va a durar exactamente, pero yo lo uso aproximadamente, no sé, dos o tres horas y no se basta casi nada. En 48 horas, o sea, en dos días, tengo que cambiarla, poner a cargar, que son, no sé, menos de 20 segundos sacar la batería, cambiarla y poner a cargar la otra. Siempre vas a tener una batería cargada, eso es lo bueno. Así que bueno, por ahora las baterías están bastante bien. El micrófono, el micrófono es otro de los puntos débiles de los headsets de SteelSeries, es una calidad, no sé, una calidad pésima para un auricular de 300 dólares. Ya sé que no es un, no está hecho para eso, para un auriculero profesional, pero mínimo tendría que tener una calidad de estudio, mínimo. Tiene una calidad de CD, o sea, se escucha bastante mal. Ahora mismo estoy usando vuelta mi micrófono de pie, que es el 80 pesos, que se escucha mucho mejor. Así que esa es una desventaja, el micrófono, la verdad, no me terminé de convencer. Este es el micrófono de los SteelSeries Edge Wireless, es un sonido sucio, ahora mismo lo estoy grabando sin editar. Sigue siendo un sonido que es como rasposo, sucio, no sé cómo definirlo, y con la calidad de CD lo termina de matar al micrófono este, que es un micrófono retractable igual a todo lo de los SteelSeries, de gama más baja que este. Así que bueno, este es el micrófono, la verdad, no tiene más, es retractable, es cómodo, no molesta, etcétera, pero la calidad no me va. Analizando otras cosas, el sonido de los mismos es muy bueno, tanto en estéreo o usando el envolvente digital, que es emulado, no es real. Repito, tiene 7.1 real, pero si tenés una placa video con entrada óptica. También tuve el lujo de probarlos en mis celulares, en mi celular, en un Android, Android 4.2. Se escuchaban muy bien, no tenían problemas, lo único que sí hay que usar un cable, pero bueno, la verdad que a mí me funcionaron muy bien. Así que en cuanto a calidad de lo que es el sonido, no sé, un 8 por el simple hecho que todavía no lo probé con Dolby Digital Real, pero si lo hubiera probado con Dolby Digital Real estoy seguro que es un 10, porque el sonido ya normalmente estéreo es buenísimo. Otras cosas para aclarar en cuanto a la comodidad del mismo, al confort, hay que tener cosas muy bien claras. Este no es un auricular diseñado para llevar muchas horas. Un sábado a la tarde, en una maratón que hago yo, suelo hacer solo, jugando algún juego en modo historia, lo sé, creo que 5 horas seguidas o 6 máximo por ahí. Pónganle que es desde las 2 de la tarde hasta las 8 por ahí, más o menos. Y después me lo saqué y me dolía un montón la oreja, me lastimó muchísimo una parte de la oreja que no cerraba bien en el auricular. Tengo bien ajustado el auricular, pero hay muchas formas de ajustarlo hasta que finalmente encontré una solución un poco poco ortodoxa, por así decirlo, para que no me incomode ni me lastime la oreja. Simplemente me puse la almohadilla sobre el... En vez de meter la oreja completa en el auricular, lo corré un poco para el costado para que me quede la almohadilla sobre el borde de la oreja. No se tienen que usar así, pero bueno, en mi caso, no sé si a todos los que tendrán lo lastimarán, pero bueno, yo por lo menos ya lo soluciono, así que estoy contento con eso. Son auriculares pesados, te pesan bastante, te moves, te das cuenta cuánto pesan los auriculares. Así que para gente que tengas lentes, no es recomendable para nada porque le va a molestar muchísimo, ya que son apretados, tienen un buen aislante, eso hay que destacarlo. Vos te lo pones y no escuchas nada de afuera. Pero bueno, destacar eso, que no son lo mejor para gente que usa lentes, y son bastante pesados. Ya que bueno, tienen todo lo que tiene adentro, como tiene una batería, tiene todo el kilombo este de los cables, tiene para conectar USB mediante... Para conectar los auriculares directamente USB, así los podes cargar directamente por ahí. Y bueno, es todo el tema, por eso es tan pesado. Muchos dijeron que era... Estuve viendo reviews y que era el mejor auricular gamer hasta el momento. Yo estoy en desacuerdo de eso, no sé cuál es el mejor auricular gamer en el momento de este. Lo que sí, este es el auricular más... Más multiuso para gamers, ya que se puede conectar en lo que tenga un agujero prácticamente. Así que, no sé si usted recuerda, pero que es el mejor... No sé, el sonido también es muy bueno, no lo voy a discutir. El micrófono me dejó mucho que desear. La consolita, la verdad que está muy buena. Es una consola que te dice absolutamente todo el auricular. Cuánta batería tiene la auricular que estás cargando. Cuánta batería tiene el auricular que estás usando. Si estás usando el digital, podés crear perfiles personalizados. Y muchas cosas más. Tiene ranuras para todo prácticamente. Y bueno, esta perillita para mover el sonido. Esa es prácticamente mi opinión y mi review de los SteelSeries H Wireless. Yo no me puedo quejar mucho, yo me los gané, no los pagué. Tampoco los voy a vender, no creo que los venda. Ya que me vienen muy bien los otros auriculares que tengo están rotos. En fin, esta fue mi opinión en español. Para los que tengan pesados de comprar este auricular, yo creo que para un gamer de consola vendría muy bien. También para un gamer de PC que tenga una buena placa de audio también. Sinceramente no sé si va a mejorar el micrófono enchufando el óptico. Bueno, la verdad, no creo. Y bueno, este auricular está a 300 dólares en Ebay, en la página SteelSeries, en todos lados. Acá en Argentina debe salir una pavada. La verdad, no quiero ni imaginármelo. Llevamos casi 8 minutos y termino la review con esto. Disculpen la calidad de video. Tenía la cámara y jité la mano solamente para grabar, así que lo eché con eso. Lo que más importa en este video es lo que digo, no lo que muestro. Ahora lo que les voy a mostrar está el unboxing. Bueno, aún más recuerden seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Twitch, Steam, en todos lados. Está todo en la descripción del video. Nada más por este video. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la guía del lunes. Chau, chau.